Pancho, Panchito es un frijol saltarín Voy con mis sombreritos saltando por el jardín Si, 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 no, 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 a Pancho lo quiero yo No, 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 si, 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 Panchito me quiere a mí Pancho, Panchito, ¿por qué se pone a llorar? Perdí mis sombreritos saltando por el corral Si, 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 no, 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 a Pancho lo quiero yo No, 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 si, 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 Panchito me quiere a mí Pancho, Panchito se va saltando feliz Ay, es mi sombrerito colgando en mi nariz Si, 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 no, 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 a Pancho lo quiero yo No, 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 si, 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 Panchito me quiere a mí No, 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 no Gracias por ver el video.